Me encuentro confusa como si todo el mundo se alejase de mí Siento todo distante, comienzo a pensar porque me siento sin ganas de seguir Dejé de sentir ese sentimiento, perdí ese sueño Perdí ese tiempo, vacila y dejé pasar el momento A mi pulso se fue siendo el viento, el viento se escurre en esta fría noche de luna Brillos que con su canto no se nos acuna Aunque solo ve a penumbra al extinguirse las estrellas Que brillaron estos últimos años con fulgor a mi alrededor Aunque sé que me espera un desafío que será muy duro contigo Aunque sea polvo en un agujero pudrido Aún así abrázame, no me soltes Haz que no sea falso aquel para siempre Sé mal y siente que impulse mi deseo de sacrificio en el último segundo Que pierdo por completo a todo sentido Veo siluetas, veo siluetas Escucho una voz, escucho una voz El murmullo de aquello que una vez amé Estoy loco, no lo sé No habíamos salido al principio A medio camino esperaba un castigo Revienta mis venas, la cosa está tensa Maldita sea, ama y morirás, morirás Me abren el pecho buscando algún recuerdo bello Para ellos, despierto y la tinta chorrea Una mente rea, te lo desea Me mento a mí mismo, me corto la lengua y la entrego Quien habla con seña, quien habla con seña me observa Señora, no entiendo ni mierda Si al ver el dinero solo abre las piernas Saludo para José González, Absol Beats Albert Pongola, Mercedes Gus, Yankami Joaquín Russo, Gabriel Guzmán Kaare Jerez, Adriana Marz Lim Luu Rodríguez, Ronaldo Gimis Mi extremo Cendrack Drift Y ya está